Para el 24 de enero quedó programada la versión 29 del Día del Fútbol Antioqueño. La fecha se concretó tras una reunión entre los organizadores del evento y el Indre Medellín, entidad que administra el estadio y que por estos días le realiza un trabajo de mantenimiento al gramado. David Mora ayer en la mañana nos anunció la buena noticia de que nos podían facilitar el estadio y pues hombre ya esta semana empezamos todo el manejo de la parte logística, esperamos realizar un bonito espectáculo. La idea de los organizadores del Día del Fútbol Antioqueño es contar con la participación de los dos equipos más representativos del departamento, aunque ese Día Nacional jugará el partido de ida de la Superliga y no está confirmada su participación. Inicialmente el Independiente Medellín aprobó ir con todas sus figuras, con todo su equipo, estamos preparando un preliminar entre los profesionales del Independiente Medellín y el Atlético Nacional, jugadores recién retirados, hay una ambientación especial por parte de las divas del fútbol. El dinero que se recoja del Día del Fútbol Antioqueño será donado a la Fundación Antioqueña de Infectología, que atiende niños con síndrome de inmunodeficiencia adquirida.